Buenos días, Fotis. Acaba la pretemporada, empieza la competición. Un poco que nos cuentes cómo llega el equipo a la primera jornada de Liga. Si tienes alguna baja, si todo el mundo está bien, gracias. Pues nada, muy contentos con la pretemporada que hemos hecho, la progresión del equipo dentro de ese periodo y con muchas ganas de empezar. ¿No? Desafortunadamente no vamos a tener a Minda en este partido por un golpe, una caída que tenía en el partido contra Andorra, en la Liga Catalana. Entonces la producí una minifisura en su producción de disco y tal. Entonces ha intentado probar ayer, pero todavía tiene dolor. No es algo muy, muy serio, pero bueno, necesita su tiempo para regenerar, digamos, ahí en esa zona. El resto del grupo muy bien, físicamente. Hemos trabajado bien estas dos semanas. Buscaría jugar ese amistoso contra Lleida el sábado pasado, pero bueno, lo hemos aprovechado también por unos detalles que tenemos que trabajar más. Y en líneas generales estoy contento con el grupo, con su actitud. Aprendemos cada día más conceptos, la filosofía y bueno, ya estamos preparados, digamos, por supuesto no vamos a estar 100% o como queremos, ¿no?, que esté el equipo. Va a ser un proceso, pero bien, o sea, estamos bien mentalizados para empezar el día. Hola, buen día Fotis. Recuerdo que el día que se anunció tu renovación dijiste que estabas muy contento de empezar el proyecto. Ahora, habiendo hecho la pretemporada y tal, ¿cómo estás? ¿Cómo ves al equipo? Y si ves una temporada, ¿cómo la visualizas? No, no, soy súper, súper contento con la calidad humana que hemos fichado, no solo a través de talento, y porque se junta mucho, porque si viene un chico nuevo aquí con ganas de aprender, con ganas de crecer, yo creo que es muy importante, ¿no?, para el club, para el equipo, para mí también. Entonces, nada, va a ser otra vez, la Liga Andesa es un maratón, es un maratón duro. Tenemos que ver cada partido que tenemos enfrente, tenemos que enfocarnos en cada partido. Aparte de estudiar nuestro rival, es lo que nosotros, las cosas que tenemos que hacer bien para mejorar. Y, bueno, ya la verdad que estoy muy, muy contento con el equipo que hemos hecho, como estamos trabajando, con la mentalidad que estamos construyendo, y el carácter que al final creo que es mi objetivo, ¿no?, tener un carácter que... y el carácter trae la identidad, ¿no?, que nuestra gente, nuestra afición se identifica con nosotros. Hola, buen día, Fotis. Visitáis el Unicaja, no sé si el escenario de que ellos vienen de celebraciones, de ganar títulos, no sé si os da un poco más de opciones de cogerlos despistados. Yo creo que tiene bastante experiencia este equipo de gestionar esa situación que... bueno, situación, eso es lo bonito que han vivido, ¿no?, en el mes de septiembre ganar dos títulos antes de empezar la Liga, yo creo que para un equipo da una energía extra, ¿no?, va a estar un pabellón lleno para manejar el equipo por los títulos y, bueno, ya sabemos lo que tenemos que enfrentar. Es un equipo muy profundo, es un equipo que juega de memoria, porque es tercer año, ¿no?, que con el mismo bloque, con el mismo entrenador, y tiene mucho éxito mantener este grupo. Entonces, es de los equipos, igual es el equipo de nuestra Liga con más repertorio, que tiene todo el repertorio de un libro de baloncesto, ¿no? Tiene jugadores que pueden hacer con todas las características en un baloncesto moderno, su base no es de un jugador o dos, es todo el equipo, y lo más importante, aparte del talento, la experiencia, el físico, es ellos saben ganar, saben gestionar situaciones cuando se complica un partido o durante el partido, una situación, y tiene jugadores para solucionar cosas. Para nosotros es una prueba, bueno, es primer partido, seguro que no es el mejor rival para empezar la Liga, pero, bueno, yo creo que tenemos que enfocarnos a nosotros, las cosas que estamos trabajando estos días, toda la pretemporada, y es una buena oportunidad jugar contra el mejor equipo ahora mismo que estamos hablando, como hemos visto todos los equipos más o menos en la pretemporada, de forma y de todo. Fotis, a preguntarte un poco, ¿cuál es el mensaje que le has dado a los jugadores para enfrentar este primer partido, y cuáles crees que son las claves para poder hacerle daño a este Unicaja? ¿Todo con atención a un rival que te haya estado? Bueno, el mensaje está claro desde el día uno, que nos hemos juntado todos para empezar la pretemporada, yo quiero que competimos contra todos, no hay ninguna excusa, no competir, no salir con energía. Y yo además les he dicho, yo no entreno su energía, está hecho, ya la tienen, ¿sabes? Entonces el esfuerzo en la actitud tiene que ser nuestras, esas dos palabras siempre en la cabeza, y salir en la pista con esa energía, ¿no? En esa actitud para competir. Luego puedes equivocar y sería más fácil luego corregir cosas, pero si no salimos con energía, si no salimos así con la actitud de competir hasta el final, yo creo que no va a ser bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un nivel de talento, un nivel que puede llegar hasta un punto. Unicaja seguro tiene mejor equipo que nosotros, ¿no? Tiene más jugadores con talento, más referencias y todo esto. Entonces, yo quiero que el equipo compite a tope y nos ganan por talento, nos ganan por calidad, bien, les felicitamos y seguimos. Y así va a ser nuestro proceso de crecimiento y demás. Y preguntarte a ti, a nivel personal, ¿cómo la afrontas tú? Volver a ver qué fue tu casa, Fodis. Bueno, ya estuve ahí en una situación, en una situación que no era la más idónea, ¿no? Del club en general, ¿no? Y yo también. El timing no era lo mejor, ¿no? Que podía enfrentar un entrenador en un club que estaba un poquito cerrando un ciclo, digamos, porque Unicaja, yo le considero de los equipos grandes de la liga, ¿no? De Europa también, ¿sabes? Tiene su sello. Entonces, el timing no era el mejor en ese momento, ni para mí como entrenador, ni para el club, que estaba buscando un cambio, la producción un cambio ese verano y ya está haciendo las cosas muy bien. Como hemos visto, ha ganado cuatro títulos en tres años, dos años y ya está haciendo bien. Ya tener un entrenador así, digamos, de construir esto y de seguir el proyecto y ya está haciendo un buen trabajo. ¿Alguna cosa más? No. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.